¿Cómo te llamas? Me llamo Ana María Flores Guamán. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Me llamo Lucy y antes de comenzar quería agradecer a todas las personas que se han inscrito a mi canal y a todos aquellos que miran siempre mis videos. Me llena de alegría saber que les gusta lo que hago y me da ánimo para continuar. Gracias. En la clase de hoy vamos a ver los nombres y apellidos más conocidos en América y Europa. Nombres y apellidos. Una de las primeras frases que aprendemos en nuestro primer curso de español es ¿Cómo te llamas? Como en este ejemplo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana María Flores Guamán. Otra pregunta para saber sobre los nombres es ¿Cuál es tu nombre? Por ejemplo, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana. En Europa o América, las personas pueden tener más de un nombre. Por ejemplo, mis nombres son Ana y María. Ana María. Son los nombres de esta persona. Ana es su primer nombre. Y María es su segundo nombre. Te presento algunos nombres propios femeninos. Por ejemplo, Ana, María, Lucía, Diana, Juana, Teresa, Carolina, Luisa, Rosa y Cecilia. Y así mismo, algunos nombres propios masculinos. Como José, Jorge, Alejandro, Manuel, Francisco, Antonio, Miguel, Alberto, Juan y Luis. También otra pregunta para saber sobre los apellidos es ¿Cuál es tu apellido? Por ejemplo, en esta imagen, ¿Cuál es tu apellido? Mis apellidos son Flores Guamán. En Europa o América, la mayoría de personas tiene dos apellidos. Por ejemplo, aquí, mis apellidos son Flores Guamán. Flores Guamán. Flores es el apellido del padre. Y Guamán es el apellido de la madre. Aquí te presento algunos apellidos. Por ejemplo, Asimismo, en Europa y América existen los sobrenombres. ¿Qué son los sobrenombres? Son otra forma de llamar a las personas por su nombre de una forma más amical. Te presento algunos sobrenombres. Estos son los sobrenombres masculinos. Veamos los femeninos. Alejandra es Ale, Pilar es Pili, Begoña es Bego, Sofía es Sofi y Julia es Yuya. Como nota cultural, ¿Sabías que el nombre legal de Pablo Picasso es Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir, Patricio y Cristo, Ruiz y Picasso? Sorprendente, ¿verdad? Yo también me sorprendo con el nombre de Pablo Picasso. Te tengo un desafío. Subraya los nombres y encierra los apellidos. Hay una hoja en la descripción de este video para hacer este ejercicio. Veamos. Ana Pilar Gorriti Juárez Elisa Elorza Oyoki María Muñoz Sañartu Juan Iparraguirre Urquijo Luis Alberto Mamani Burgoa Miguel Montoya Rodríguez Corre tiempo Veamos. Subraya los nombres. Por ejemplo, aquí Ana Pilar Es un nombre femenino. Alejandra Otro nombre femenino Rosa María Otro nombre femenino Juan Luis Alberto Y Miguel Son nombres masculinos Veamos con los apellidos Gorriti Juárez Gorriti Juárez Elorza Oyoki Muñoz Sañartu Iparraguirre Urquijo Mamani Burgoa Montoya Rodríguez Muy bien Si lo has terminado así Y si no, síguelo intentando Tú puedes ¿Conoces otros nombres o apellidos? Esto ha sido todo por hoy Si tienes dudas o preguntas Por favor, déjalas en los comentarios Y si te ha parecido útil este video Compártelo Hasta luego Y gracias 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 Gracias